Támesis continúa fortaleciendo los procesos deportivos con las diferentes categorías. Dentro de los programas que venimos desarrollando tenemos la parte de fútbol, se está trabajando con el grupo de Pony Fútbol que viene de recordarles, se va a hacer el Zonal acá en el municipio de Támesis. Entonces hay un proceso con semilleros de 6, 7 añitos en adelante, está lo de la Pony, la juvenil, mayores y estamos apoyando lo que son los grupos de intercolegiados. En la parte de fútbol de salón y fútbol sala, también tenemos procesos desde los niños de escolar, categoría a categoría de intercolegiados y categoría libres. En baloncesto también estamos haciendo los procesos desde la base con escolares, apoyando a las instituciones educativas y a los profes con este trabajo porque próximamente tendrán eliminatorias. Entonces venimos haciendo un trabajo a nivel municipal con estos grupos. Los entrenamientos se realizan de lunes a sábados en el Coliseo Cubierto y en el Centro de Integración Ciudadana. Además, estamos entrenando los días martes en el Coliseo Municipal a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, fútbol de salón y los jueves en el SIC, Centro de Integración Ciudadana para todos los jóvenes que quieran acercarse a los entrenamientos. Otro de los procesos que se vienen fortaleciendo es la categoría de voleibol, que ha otorgado grandes triunfos al municipio en años anteriores. También se están fortaleciendo los procesos en los corregimientos de Palermo y San Pablo. Voleibol, que tenemos los procesos que siempre han sido de grandes éxitos a nivel municipal, trabajando desde las categorías escolares, intercolegiados y mayores. Dentro de los otros programas que estamos desarrollando en el Corregimiento de San Pablo, también estamos haciendo apoyo a grupos deportivos conformados. Hay un monitor allí, apoyo a los grupos de actividad física y la tercera edad. También venimos trabajando con la parte de natación, tenis de mesa y atención en el CIO o el gimnasio que normalmente conocemos. La preparación de estos deportistas es con el fin de que tengan un buen desempeño en los próximos eventos deportivos a nivel departamental. De los eventos próximos a participar, tuvimos reunión esta semana en el Corregimiento de Bolombolo con la ASDESA, que es la Asociación de Entes del Suroeste. Ya tenemos como programación para arrancar el torneo de Senior Master Intermunicipal. Próximamente a finales del mes de mayo creo estará arrancando. También se va a participar en torneo intermunicipal de fútbol categoría sub-18 y libre. También tenemos próximamente Copa Suroeste de Baloncesto a finales del mes de mayo. Tendremos también Copa Suroeste de Bolívar el mes de junio. Y la participación de los equipos de intercolegiados que tendremos zonalito en el municipio de Valparaíso el próximo 24 de mayo. También recordarle que hay unos grupos de intercolegiados que están clasificados directamente a los zonales de estas categorías. Categoría B va a ser en el municipio de Urrao y categoría A en el municipio de Jericó en el mes de julio. La invitación es para niños, jóvenes y adultos a que participen de los diferentes procesos deportivos que se vienen realizando por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.